Desde Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual Número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual Número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al conmemorarse el Bicentenario de la Primera Visión y la restauración de la Plenitud del Evangelio de Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando en estas reuniones, visión, Internet o transmisión satelital. La música de esta sesión, que ha sido grabada previamente, estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de varios directores y organistas. El coro iniciará esta reunión cantando Bandera de Sion. Luego, el hermano Milton Camargo, primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical, ofrecerá la primera oración. ¡Gracias por ver el video! ¡A la iglesia de la Iglesia y el rey! ¡A la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia! ¡Felén 16 de los maestros! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Nuestro amado Padre Celestial, venimos a Ti en esta conferencia especial y expresamos nuestra gratitud y agradecimiento, ya que tenemos la oportunidad de reunirnos. Agradecemos por la restauración del sacerdocio en nuestras vidas y las bendiciones que disfrutamos debido a dicho sacerdocio, las ordenanzas y convenios que hemos hecho, especialmente dentro del templo. Agradecemos a la restauración de Tu Iglesia, porque somos dirigidos por profetas, videntes y reveladores. También estamos muy agradecidos, Padre, por la bendición que tenemos del don del Espíritu Santo y por la bendición de aprender de parte de Ti a través de dicho Espíritu en nuestra vida. También pedimos una bendición en esta sesión y en toda la conferencia para que podamos aprender lo que escuchamos y sentimos a través del Espíritu Santo. Y te suplicamos que nos bendigas para que podamos recibir una porción en grande de este Espíritu durante toda esta conferencia para aprender y ser mejor y ser más como Tu Hijo Jesucristo, y compartir Tu amor y Su amor con todos nosotros. Y rogamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Dallin H. Oaks presentará ahora a las autoridades generales, a los setentas de área y a los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Tras lo cual, el hermano Kevin R. Jergensen, director gerente del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe de auditoría. Hermanos y hermanas, voy a presentarles a los setentas de área y oficiales generales y autoridades generales de la Iglesia para su sostenimiento. Por favor, expresen su voto de la manera usual donde sea que se encuentren. Si hay algunos que se opongan a las propuestas, les pedimos que por favor contacten a sus presidentes de estaca. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Dallin Harris Oaks como primer consejero de la Primera Presidencia y a Henry Bennion Eyring como segundo consejero de la Primera Presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles y a Melvin Russell Ballard como presidente en funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Cuórum de los Doce Apóstoles. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay contrarios, pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la Primera Presidencia y al Cuórum de los Doce Apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay con la misma señal. Se propone que relevemos a los siguientes hermanos como setentas de área. Los élderes Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Adeyinka A. Ojedirán y Moisés Villanueva. Los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento por su excelente servicio tengan a bien manifestarlo. Se propone que relevemos con sincera gratitud a los hermanos a la Primera Presidencia de los Hombres Jóvenes de la siguiente manera. Steven W. Owen como presidente, Douglas D. Holmes como primer consejero y M. Joseph Brough como segundo consejero. Todos los que quieran unirse a nosotros para expresar aprecio a estos hermanos por su extraordinario servicio, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como setentas de área. Jorge T. Becerra, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Thierry K. Mutombo, Adeyinka A. Ojedirán, Siro Shmael y Moisés Villanueva como autoridades generales setentas. Todos los que estén a favor, por favor, manifiéstenlo. Si hay opuestos por la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como setentas de área. J. D. Anderson, Faapito Awapau, Frederick K. Bally Jr., Kevin W. Birch, John W. Boswell III, Francisco Bior, Suchat Chaikana, Matthew R. Clark, L. Guido Cristóbal, Edmark R. Dumas, Carlos A. Gabaldón, M. Andrew Gold IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav Gornostev, D. Martin Gorley, Richard E. Heaton, Brock C. Hyatt, David H. Huntsman, Norman C. Norman C. Insong, Daniel Cabasson, Federico M. Canline, Jeffrey J. Kerr, Yong Jun Kwon, David G. LaFrance, Ricardo C. Leite, Marcelo Lousa, José G. Manarin, Jeremiah J. Morgan, Mark A. Mortensen, Eduardo Ortega, Nathan D. Nathan Pace, Michael M. Packer, Omar Palacios, Jorge Pérez, Sergio Ponce, Sergio Ponce, Arthur Rascón, Miguel A. Reynoso, Gustavo Resende, Robert G. Rivarola, Tonga J. Tsai, Tonga Tsai, Luciano Sankari, Rosendo Santos, Henry Savstrom, J. Matthew Scott, James E. Slaughter, Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, Colin C. Stauffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliawan, Martin J. Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, y Dow R. Wilson. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, sí los hay. Se propone que sostengamos como a la nueva Presidencia General de Hombres Jóvenes a Stephen J. Lund como presidente, Ahmad Salim Corbett como primer consejero y a Bradley Ray Wilcox como segundo consejero. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, setentas de área y oficiales generales, tal como se encuentran constituidos actualmente. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, sí los hay, sírvanse manifestarlo. Invitamos nuevamente a los que se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos a que se comuniquen con su presidente de estaca. Gracias por su fe y sus oraciones continuas a favor de los líderes de la Iglesia. Tal como se anunció, Kevin R. Jergensen leerá el informe de Auditoría de la Iglesia del 2019. A la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estimados hermanos, según se nos indica por revelación y se registra en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos, compuesto por la primera presidencia, el Cuórum de los Doce Apóstoles y el Obispado Presidente, autoriza el gasto de los fondos de la Iglesia. Las entidades de la Iglesia distribuyen los fondos conforme a los presupuestos, las normas y los procedimientos aprobados. La Auditoría de la Iglesia, que está compuesta por profesionales acreditados y es independiente de todos los demás departamentos, tiene la responsabilidad de llevar a cabo las auditorías con el fin de proporcionar garantía razonable en cuanto a los donativos recibidos, los gastos efectuados y salvaguardar los bienes de la Iglesia. Basado en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías opina que, en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2019 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, las normas y las prácticas de contabilidad aprobados de la Iglesia. La Iglesia observa las prácticas que se enseñan a los miembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar las deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, Departamento de Auditorías, Kevin R. Jergensen, Director Ejecutivo. Ahora el coro nos complacerá con a leer las Escrituras. Luego del himno, escucharemos al élder Ulises Soares, del Cuórum de los Doce Apóstoles. Después, el élder John A. McCune, de los 70, y el Obispo Gerald Cossé, Obispo Presidente de la Iglesia, nos dirigirán la palabra. Amén. 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 En una ocasión que José Smith estaba reunido con los élderes de la iglesia, él declaró, Si quitamos el libro de Mormón y las revelaciones, ¿dónde queda nuestra religión? No tenemos ninguna. Mis queridos hermanos y hermanas, la milagrosa salida a luz del libro de Mormón es el segundo hito fundamental de la restauración en desarrollo del Evangelio de Jesucristo en esta dispensación luego de la primera visión. El libro de Mormón testifica del amor de Dios por sus hijos, del divino y desinteresado sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, y de su supremo ministerio entre los nefitas poco después de su resurrección. Además, testifica que el remanente de la casa de Israel ha de llegar a ser uno mediante su obra en los últimos días, y que ellos no son desechados para siempre. Cuando estudiamos la salida a luz de este libro sagrado de Escritura en estos últimos días, nos damos cuenta de que el proceso entero fue milagroso, desde que el profeta José recibió de un ángel santo las planchas de oro, hasta su traducción, por el don y el poder de Dios, su preservación y publicación por la mano del Señor. La salida a luz del libro de Mormón comenzó mucho antes de que José Smith recibiera las planchas de oro de manos del ángel Moroni. Profetas de la antigüedad profetizaran acerca de la salida a luz de este libro sagrado en nuestros días. Isaías habló de un libro sellado, que cuando apareciera, las personas estarían contendiendo en cuanto a la palabra de Dios. Ezequiel dijo que el palo de Judá, la Biblia, y el de Efraín, el libro de Mormón, serían juntados para ser uno solo. Tanto Ezequiel en el Antiguo Testamento como Ley en el Libro de Mormón señalan que ellos crecerán juntamente para confundir la falsa doctrina, establecer la paz y llevarnos al conocimiento de los convenios. La noche del 21 de septiembre de 1823, tres años y medio después de la primera visión, el ángel Moroni, quien fuera el último profeta de los nefitas en la antigua América, visitó a José en respuesta a sus sinceras oraciones. En sus visitas, que duraron toda la noche, Moroni le dijo a José que Dios tenía una obra maravillosa que él debía hacer, traducir y publicar al mundo las palabras de antiguos e inspirados profetas del continente americano. Al día siguiente, José fue a un lugar no muy alejado de su casa, donde varios siglos antes, Moroni había enterrado las planchas hacia el final de su vida. Allí, José volvió a ver a Moroni, quien lo instruyó sobre cómo prepararse para recibir las planchas en un futuro. Durante cuatro años, el 22 de septiembre de cada año, José recibió instrucciones adicionales de Moroni, quien le impartió conocimientos sobre cómo debía gobernarse el reino de Dios en los últimos días. Como parte de su preparación, otros ángeles de Dios visitaron a José, desplegando la majestuicidad y gloria de los acontecimientos que tendrían lugar en esta dispensación. Su matrimonio con Emma Heo en 1827 fue parte de su preparación. Ella desempeñó una función importante al ayudar al profeta a lo largo de su vida y ministerio. De hecho, en septiembre de 1827, Emma acompañó a José hasta el cerro, donde estaban escondidas las planchas de oro, y allí lo esperó mientras el ángel Moroni se las entregaba en las manos de José. José recibió la promesa de que las planchas serían preservadas si él ponía todo su empeño por protegerlas hasta que fueran devueltas a Moroni. Queridos compañeros en el Evangelio, muchos de los descubrimientos de hoy en día se producen durante una excavación arqueológica o incluso por accidente durante una construcción. En cambio, un ángel guió a José Smith hasta las planchas. Esa circunstancia en sí misma fue un milagro. El proceso de la traducción del Libro de Mormón fue también un milagro. Este antiguo registro sagrado no fue traducido del modo tradicional, que un hurerudito traduciría un texto antiguo, es decir, estudiando ese idioma antiguo. Debemos considerar el proceso más como una revelación con la ayuda de instrumentos físicos que el Señor proporcionó, y no como una traducción hecha por un experto en idiomas. José Smith declaró, Por el poder de Dios, traduje de Jeroglíficos el Libro de Mormón, cuyo conocimiento se había perdido para el mundo, un acontecimiento maravilloso en el cual estuve solo, un joven sin instrucción para combatir con una nueva revelación la sabiduría mundana y la ignorancia colectiva de dieciocho siglos. La ayuda del Señor en la traducción de las planchas, o mejor dicho, en la revelación de ellas, también se vuelve evidente al considerar el milagro del corto tiempo que le tomó a José Smith traducirlas. Los escribas de José Smith testificaron del poder de Dios, que se manifestaba mientras trabajaban en la traducción o revelación, por así decirlo, del Libro de Mormón. Oliver Cowderick dijo en una ocasión, Estos fueron días inolvidables. Estar sentado oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo despertó la más profunda gratitud en este pecho. Día tras día, yo continuaba escribiendo las palabras de su boca, sin interrupción, según él traducía el Libro de Mormón. Las fuentes históricas nos revelan que desde el momento en que José Smith obtuvo las planchas, en 1827, se hicieron intentos para robárselas. Él señaló que se hicieron los más tenaces esfuerzos por privarme de ellas y que se recorrió a cuanta estratagema se pudo inventar para realizar este propósito. Finalmente, José y Emma se vieron obligados a mudarse de Manchester, Nueva York, a Harmony, Pensilvania, a fin de encontrar un lugar seguro para continuar con el trabajo de traducción, lejos de populachos y personas que querían robarle las planchas. Como indicó un historiador, así concluyó la primera y difícil etapa de la custodia de José sobre las planchas. No obstante, el registro se hallaba a salvo, y las luchas que tuvo José para preservarlo le habían enseñado mucho, sin duda, sobre las vías de Dios y las de los hombres, cosa que le sería muy útil en el futuro. Mientras traducía el Libro de Mormón, José se enteró de que el Señor iba a elegir a unos testigos que venían las planchas. Esto es parte de lo que el Señor había establecido cuando dijo, que por boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, quienes eran algunos de los primeros compañeros que tuvo José al establecer la maravillosa obra de Dios en esta dispensación, fueron llamados como los primeros testigos para dar un testimonio especial del Libro de Mormón al mundo. Ellos testificaron que un ángel procedente de la presencia del Señor les mostró el registro antiguo y que vieron los grabados sobre las planchas. También testificaron que oyeran la voz de Dios desde el cielo, declarando que los escritos antiguos fueran traducidos por el don y el poder de Dios. Se les mandó testificar de ello a todo el mundo. El Señor llamó milagrosamente a otros ocho testigos para que vieran con sus propios ojos las planchas de oro y fueron testigos especiales al mundo de la veracidad y la divinidad del Libro de Mormón. Ellos testificaron que vieran y examinaron cuidadosamente las planchas y los grabados que contenían, aún en medio de adversidades, persecuciones y toda clase de dificultades, y aún que incluso algunos de ellos luego flaquearon en su fe. Estos once testigos elegidos del Libro de Mormón jamás negaron sus testimonios de que habían visto las planchas. José Smith ya no iba a estar solo en el conocimiento de la visita de Moroni ni de las planchas de oro. Lucy Mack Smith registró que su hijo volvió a casa exultante de gozo luego que le fueran mostradas las planchas a los testigos. José les explicó a sus padres, Una vez concluida la traducción, José Smith enfrentó mucha oposición para imprimir el Libro de Mormón. José pudo convencer a un impresor llamado Egbert B. Grandin de Palmira, Nueva York, para que lo imprimiera, pero solo después de que Martin Harris, en un acto de gran fe y sacrificio, hipotecara su granja en garantía por los costos de la impresión. Debido en parte a la continua oposición que siguió después de la publicación del Libro de Mormón, Martin Harris fielmente vendió 61 hectáreas de su granja para pagar los costos de la publicación. En una revelación que recibió José Smith, el Señor mandó a Martin Harris a no codiciar sus propios bienes y pagar el costo de la impresión del libro que contenía la verdad y la palabra de Dios. En marzo de 1830, se publicaron los primeros 5,000 ejemplares del Libro de Mormón y al día de hoy se han impreso más de 180 millones de ejemplares en más de un centenar de idiomas. Los hechos históricos y los testigos especiales del Libro de Mormón testifican que su salida a luz fue realmente milagrosa. No obstante, el poder de este libro no radica solo en su magnífica historia, sino en su mensaje poderoso y senigual que ha cambiado innumerables vidas, entre ellas la mía. Yo leí por primera vez todo el Libro de Mormón cuando era un joven alumno del seminario. Por recomendación de mis maestros, comencé a leerlo desde sus páginas introductorias. Aún resuena en mi mente la promesa que se encuentra en las primeras páginas del Libro de meditar en el corazón y luego preguntar a Dios con fe, en el nombre de Cristo, si el Libro es verdadero. Quienes así lo hagan, lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del Libro por el poder del Espíritu Santo. Con esta promesa en mente, buscando con empeño saber más acerca de su veracidad, y con espíritu de oración, estudié el Libro de Mormón poco a poco, conforme completaba las asignaciones semanales de seminario. Recuerdo como si fuera ayer, que un sentimiento cálido comenzó gradualmente a hinchir mi corazón y a iluminar mi entendimiento, haciéndose más y más deleitable, como lo describió Alma al predicar la palabra de Dios a su pueblo. A través de estas experiencias invaluables, el Libro de Mormón se convirtió en la piedra clave que sostiene mi fe en Jesucristo y mi testimonio de la doctrina de su Evangelio. Llegó a ser uno de los pilares que me testifica del divino sacrificio expiatorio de Cristo. Se ha hecho mi escudo a lo largo de mi vida contra los intentos del adversario de debilitar mi fe e infundir incredulidad en mi mente, y me dio el valor para declarar osadamente al mundo mi testimonio del Salvador. Mis queridos amigos, mi testimonio del Libro de Mormón llegó línea por línea, como un milagro a mi corazón. Hasta el día de hoy, este testimonio continúa creciendo a medida que, con un corazón sincero, sigo buscando entender más plenamente la palabra de Dios que contiene este extraordinario Libro de Escrituras. A todos los que hoy escuchan mi voz, los invito a formar parte de la maravillosa salida a luz del Libro de Mormón en sus propias vidas. Les prometo que a medida que estudien sus palabras continuamente y con oración, podrán participar de sus promesas y ricas bendiciones en su vida. Reafirmo una vez más la promesa que resuena en sus páginas, que si preguntáis a Dios, al Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él misericordiosamente os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Puedo asegurarles que Él les dará la respuesta de un modo muy personal, como lo ha hecho por mí y por muchos otros en todo el mundo. Su experiencia será tan gloriosa y sagrada para ustedes, como lo fue para José Smith, para los primeros testigos, y para todos los que han procurado recibir un testimonio de la integridad y credibilidad de este Libro sagrado. Doy mi testimonio de que el Libro de Mormón es en verdad la Palabra de Dios. Testifico que, en este registro sagrado, se expone la doctrina del Evangelio, se describe el plan de salvación, y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Testifico que es el instrumento de Dios para lograr el recogimiento de Israel en nuestros días y ayudar a las personas a conocer a su Hijo Jesucristo. Yo testifico que Dios vive y nos ama y que su Hijo Jesucristo es el Salvador del mundo, la principal piedra de ángulo de nuestra religión, y estas cosas las digo en el sagrado nombre de nuestro Redentor, nuestro Maestro y nuestro Señor. Sí, Jesucristo. Amén. I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know His Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and His Son, Jesus Christ, is the Savior of the world, the chief cornstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master, and our Lord, even Jesus Christ. Amén. 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 Thank you, Elder Suárez, for your powerful and prophetic testimony of the Book of Mormon. Gracias, Elder Suárez, por ese poderoso testimonio. Recientemente tuve la oportunidad de poder sostener una página del manuscrito del Libro de Mormón. En esta página en particular, por primera vez en esta dispensación, se registraron las palabras de Nefi, Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Al sostener la página, me invadió un agradecimiento por los esfuerzos de José Smith, que a la edad de 23 años tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Sentí agradecimiento por las palabras del joven Nefi, a quien se le pidió realizar la difícil tarea de obtener las planchas de bronce de manos de Labán. Nefi sabía que si continuaba centrándose en el Señor, tendría éxito al cumplir lo que Él le había mandado. Permaneció centrado en el Salvador a lo largo de su vida, aun cuando sufrió tentaciones, pruebas físicas e incluso traición por parte de algunos miembros de su familia. Nefi sabía en quién podía confiar. Poco después de exclamar, Como seguidores de Cristo, no se nos libra de los desafíos y pruebas de la vida. A menudo se nos requiere hacer cosas difíciles, las cuales, si las realizamos solos, serán abrumadoras y tal vez imposibles. Al aceptar la invitación del Salvador de Venid a mí, Él proveerá el apoyo, consuelo y la paz necesaria, tal como lo hizo con Nefi y José. Aún en nuestras mayores pruebas, sentiremos el cálido abrazo de Su amor. Al confiar en Él y aceptar Su voluntad, experimentaremos el gozo para ser Sus fieles, siervos, porque Cristo es gozo. En 2014, mientras servíamos en una misión de tiempo completo, nuestra familia experimentó un cambio inesperado. Al irse deslizando sobre un monopatín largo en una colina empinada, nuestro hijo se cayó y sufrió una herida en el cerebro que ponía en riesgo su vida. Al deteriorarse su situación, el personal médico lo llevó de emergencia a cirugía. Nuestra familia se arrodilló en una habitación casi vacía del hospital y derramamos nuestro corazón a Dios. En medio de ese momento de confusión y dolor, fuimos llenos del amor y la paz de nuestro Padre Celestial. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, ni si veríamos a nuestro hijo vivo. Sí sabíamos que su vida estaba en las manos de Dios y que los resultados, desde una perspectiva eterna, obrarían para bien de Él y de nosotros. A través del don del Espíritu, estábamos preparados para aceptar cualquier resultado. No fue fácil. El resultado del accidente fue dos meses de hospitalización mientras presidíamos a más de 400 misioneros. Nuestro hijo sufrió una pérdida de memoria. Su recuperación incluyó largas y difíciles sesiones de terapia física del habla y ocupacional. Los desafíos permanecen, pero con el tiempo hemos sido testigos de un milagro. Entendemos que no todo desafío que afrontemos tendrá el resultado que deseamos. Al mantenernos centrados en Cristo, sentiremos paz y veremos los milagros de Dios, cualesquiera que sean, en su tiempo y a su manera. Habrá momentos en que no podremos ver ninguna manera en que una situación actual termine bien y podríamos expresarnos como Nefi, «Mi corazón se entristece a causa de mi carne». Habrá ocasiones en que la única esperanza que tengamos sea Jesucristo. ¡Qué bendición es tener esa esperanza y confianza en Él! Cristo es quien siempre cumplirá Sus promesas. Su descanso está asegurado para todos los que vengan a Él. Nuestros líderes tienen el profundo deseo que todos sintamos la paz y consuelo que se obtienen al confiar y centrarse en el Salvador. El presidente Russell M. Nelson ha estado comunicando la visión del Señor para el mundo y los miembros de la Iglesia. Nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradredo y hacerse merecedores de la vida eterna. Esta invitación de venir a Cristo tiene implicaciones específicas para los santos de los últimos días. Como miembros de la Iglesia del Salvador, hemos hecho convenios con Él y llegado a ser Sus hijos e hijas engendrados espiritualmente. Se nos ha dado la oportunidad de trabajar con el Señor al invitar a los demás a venir a Él. Al obrar con Cristo, nuestros más profundos y centrados esfuerzos deben ser dentro de nuestro hogar. Habrá momentos en que los miembros de la familia o amigos afrontarán desafíos. Las voces del mundo y tal vez sus deseos causarán que duden de la verdad. Debemos hacer todo lo que podamos para ayudarles a sentir tanto el amor del Salvador como el nuestro. Me viene a la mente el versículo de las Escrituras que se ha convertido en nuestro himno, Amad a otros, que enseña, Por esto sabrán que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Al amar a los que dudan de la verdad, el enemigo de todo gozo podría tratar de hacernos sentir que traicionamos a los que amamos si nosotros continuamos viviendo la plenitud del Evangelio y enseñamos sus verdades. El ejemplo que vemos por medio de nuestro compromiso personal de permanecer en la senda de los convenios determinará en gran medida nuestra capacidad para ayudar a los demás a venir a Cristo o regresar a Él. Ahora, si nuestro deseo es rescatar a los que amamos, nosotros debemos permanecer firmes con Cristo al aceptar Su iglesia y plenitud de Su Evangelio. Regresando a la historia de Nefi, sabemos que la inclinación de Nefi de confiar en el Señor fue influenciada por la tendencia de sus padres a confiar en el Señor y por el ejemplo de ellos de guardar sus convenios. Esto se ejemplifica de una manera en la visión de Lehi del árbol de la vida. Después de participar del dulce y gozoso fruto, Lehi dirigió la mirada en derredor por si acaso descubría a su familia. Vio a Saria, a Sam y a Nefi parados como si no supieran a dónde ir. Lehi luego relata, Les hice señas, y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto. Tomen en cuenta que Lehi no se apartó del árbol de la vida. Él se quedó espiritualmente con el Señor e invitó a su familia a llegar a donde él estaba para participar del fruto. El adversario invitará a algunos a alejarse del Evangelio al separar las enseñanzas de Cristo de su iglesia. Él quiere que creamos que podemos permanecer firmes en la senda de los convenios por nuestra cuenta, valiéndonos de nuestra espiritualidad, independientes de su iglesia. La iglesia de Cristo fue restaurada a fin de ayudar a los hijos del convenio de Cristo a permanecer en su senda. En doctrina y convenios leemos, A través de la iglesia de Cristo somos fortalecidos por medio de nuestras experiencias como comunidad de santos. Escuchamos su voz de profetas, videntes y reveladores. Y lo más importante, mediante su iglesia se nos brinda todas las bendiciones de la expiación de Cristo, las cuales sólo pueden hacerse realidad al participar en ordenanzas sagradas. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia de Cristo, restaurada en los últimos días para el beneficio de todos los hijos de Dios. Doy testimonio que si venimos a Cristo y vivimos como santos de los últimos días, seremos bendecidos con su amor, gozo y paz. Como Nefi, podemos realizar cosas difíciles y ayudar a otros a hacer lo mismo porque sabemos en quién confiar. Cristo es nuestra luz, vida y salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. En un soleado día de primavera de 2017, se llevaba a cabo el programa de Puertas Abiertas del Templo de París, Francia, cuando un hombre con una expresión triste se acercó a uno de los guías. Dijo que vivía al lado del templo y reconoció que se había opuesto rotundamente a su construcción. Relató que un día, mientras miraba por la ventana de su apartamento, vio que una enorme grúa bajaba una estatua de Jesús como si fuera desde los cielos y la colocaba suavemente en los terrenos del templo. El hombre declaró que esa experiencia cambió por completo sus sentimientos hacia nuestra iglesia. Se dio cuenta de que éramos seguidores de Jesucristo y rogó nuestro perdón por el daño anterior que podría haber causado. La estatua de Christus, que adorna los terrenos del Templo de París y de otras propiedades de la iglesia, testifica de nuestro amor por el Salvador. La estatua original de mármol es obra del artista danés Bertel Thorvaldsen, quien la esculpió en 1820, el mismo año que ocurrió la primera visión. La estatua se destaca en marcado contraste con la mayoría de las representaciones artísticas de ese periodo, que en gran medida representan el sufrimiento de Cristo en la cruz. La obra de Thorvaldsen presenta al Cristo viviente, quien obtuvo la victoria sobre la muerte y que con brazos abiertos invita a todos a venir a Él. Sólo las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies y la herida en su costado dan testimonio de la indescriptible agonía que soportó para salvar a toda la humanidad. Quizás una razón por la que nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, admiramos esa estatua es porque nos recuerda la descripción que se hace en el Libro de Mormón de la aparición del Salvador en el continente americano. Y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo y estaba vestido con una túnica blanca. Y descendió y se puso en medio de ellos. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo, He aquí, yo soy Jesucristo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Luego, invitó a cada hombre, mujer y niño, a acercarse y a ponerle las manos en su costado y a palpar las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, para que de ese modo recibieran un testimonio personal de que Él en verdad era el tan esperado Mesías. Esa sublime escena es el clímax del Libro de Mormón. La totalidad de las buenas nuevas del Evangelio se capta en esa imagen del Salvador, que tiernamente extiende sus brazos de misericordia, para invitar a toda persona a venir a Él y a recibir las bendiciones de su expiación. El mensaje central del Libro de Mormón es restaurar el verdadero conocimiento de la función esencial de Jesucristo en la salvación y exaltación de la humanidad. Este tema resuena desde la página de la introducción hasta las últimas palabras del último capítulo. A lo largo de siglos de apostasía y confusión espiritual, el significado más profundo de lo que Cristo hizo en Getsemaní y en el Gólgota, se perdió o corrompió. Cuán emocionado debió haberse sentido José Smith cuando mientras traducía Primer Nefi descubrió esta maravillosa promesa. Estos últimos anales, el Libro de Mormón, establecerán la verdad de los primeros, la Biblia, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. Las verdades claras y valiosas sobre la expiación del Salvador resuenan por todo el Libro de Mormón. Al enumerar varias de esas verdades, los invito a reflexionar en la forma en que éstas han cambiado o podrían cambiar su vida. Primero, la expiación de Jesucristo es un don gratuito que se brinda a todos aquellos que han vivido, quienes actualmente viven y quienes vivirán sobre la tierra. Segundo, además de soportar la carga de nuestros pecados, el Cristo tomó sobre sí nuestras penas, dolores, sufrimientos, enfermedades y toda aflicción propia de la condición terrenal del hombre. No hay angustia, dolor ni tristeza que Él no haya sufrido por nosotros. Tercero, el sacrificio expiatorio del Salvador nos permite superar las consecuencias negativas de la caída de Adán, incluso la muerte física. Gracias a Cristo, todos los hijos de Dios nacidos en esta tierra, independientemente de su rectitud, experimentarán la reunión de su espíritu y su cuerpo mediante el poder de la resurrección y regresarán a Él para ser juzgados según sus obras. Cuarto, por el contrario, recibir todas las bendiciones de la expiación del Salvador depende de nuestra diligencia en vivir la doctrina de Cristo. En su sueño, ley dio el sendero estrecho y angostio que conduce al árbol de la vida. Su fruto, que representa el amor de Dios manifestado mediante las sublimes bendiciones de la expiación de Cristo, es el más precioso y el más apetecible, y es el más grande de todos los dones de Dios. Para acceder a ese fruto, debemos ejercer fe en Jesucristo, arrepentirnos, escuchar la palabra de Dios, recibir ordenanzas esenciales y guardar convenios sagrados hasta el fin de nuestra vida. Quinto, mediante su expiación, Jesucristo no sólo nos limpia del pecado, sino que también proporciona el poder habilitador mediante el cual sus discípulos pueden despojarse del hombre natural, progresar línea por línea y aumentar en santidad a fin de que un día se conviertan en seres perfectos a la imagen de Cristo, dignos de vivir de nuevo con Dios y heredar todas las bendiciones del reino de los cielos. Otra verdad reconfortante que se halla en el libro de Mormón es que la expiación del Señor, aunque es infinita y universal en su alcance, es un don notablemente personal e íntimo, adaptado para cada uno de nosotros individualmente. Así como Jesús invitó a cada uno de los discípulos nefitas a palpar sus heridas, Él murió por cada uno de nosotros personalmente, como si ustedes o yo fuésemos la única persona en la tierra. Él nos extiende a una invitación personal para venir a Él y recurrir a las maravillosas bendiciones de su expiación. La naturaleza personal de la expiación de Cristo se vuelve aún más real al considerar el ejemplo de hombres y mujeres notables del libro de Mormón. Entre ellos se encuentran Enos, Alma, Césron, el rey Lamoni y su esposa, y el pueblo del rey Benjamín. Sus historias de conversión y testimonios vibrantes proporcionan un testimonio viviente de cómo podemos cambiar nuestro corazón y transformar nuestra vida mediante la bondad y misericordia infinitas del Señor. El profeta Alma hizo a su pueblo esta apremiante pregunta. Si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Esta pregunta es vital hoy día porque, como discípulos del Señor, su poder redentor debe acompañarnos, motivarnos y cambiarnos todos los días. La pregunta de Alma también podría reformularse así. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron la dulce influencia de la expiación del Salvador en su vida? Eso sucede cuando sienten un gozo intenso y dulce que les testifica que sus pecados son perdonados, o cuando las pruebas dolorosas de repente se vuelven más fáciles de soportar, o cuando se les ablanda el corazón y pueden expresar perdón a alguien que los haya herido. O puede ser cada vez que advierten que su capacidad de amar y de servir a los demás ha aumentado, o que el proceso de santificación los está convirtiendo en una persona diferente, de acuerdo con el modelo del ejemplo del Salvador. Doy testimonio de que todas estas experiencias son reales y que son evidencias de que las vidas pueden cambiar mediante la fe en Jesucristo y su expiación. El libro de Mormona aclara y expande nuestro conocimiento de este don supremo. A medida que estudien este libro, escucharán la voz del Cristo viviente que los invita a venir a Él. Les prometo que si aceptan esta invitación y modelan su vida de acuerdo con el ejemplo de Él, recibirán su influencia redentora. Mediante el poder del Espíritu Santo, el Salvador los transformará día tras día hasta el día perfecto, en que tal como Él declaró, verán mi faz y sabrán que yo soy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora nos uniremos al coro para cantar A Cristo, Rey Jesús. Después del himno, escucharemos del élder Dale G. Renlund, del Cuórum de los Doce Apóstoles. Le seguirá el élder Benjamín M. Z. Tattay, de los setenta. Esta es la Conferencia General Anual Número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días. Encontramos esta instrucción en todas las Escrituras, pero se destaca notablemente en el Libro de Mormón. La portada explica que uno de los propósitos del Libro de Mormón es mostrar al resto de la Casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. El Libro de Mormón concluye con la súplica de Moroni. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, y que lo meditéis en vuestros corazones. La constancia con la que los profetas suplican que reflexionemos en la bondad de Dios es sorprendente. Nuestro Padre Celestial quiere que recordemos Su bondad y la de Su Hijo amado, no para Su propia gratificación, sino por la influencia que dicho recordatorio tiene en nosotros. Al considerar la bondad de ellos, nuestra perspectiva y entendimiento se amplían. Al reflexionar en la compasión que ellos sienten, nos volvemos más humildes, firmes y dedicados a la oración. Una experiencia conmovedora con un antiguo paciente muestra cómo la gratitud por la generosidad y la compasión nos transforma. En 1987 conocí a Thomas Nielsen, un hombre extraordinario que necesitaba un trasplante de corazón. Tenía 63 años y vivía en Logan, Utah. Después de su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, se casó con Dana Wilkes en el Templo de Logan. Llegó a ser un dinámico y exitoso constructor. En los años posteriores, a él le gustaba especialmente trabajar con su nieto mayor, Jonathan, durante las vacaciones de la escuela. Los dos desarrollaron un vínculo especial, en parte porque Tom se veía muy reflejado en Jonathan. A Tom le resultaba frustrante esperar por un donante de corazón. Él no era un hombre paciente. Siempre había podido fijarse metas y lograrlas trabajando fuertemente con una determinación absoluta. Luchando con una insuficiencia cardíaca y aferrándose a la vida, Tom a veces me preguntaba qué estaba haciendo yo para apresurar el proceso. Bromeando, él me sugería medidas que yo podía tomar para que alguien le donara un corazón prontamente. Un día feliz y a la vez devastador, se tuvo disponible un donante ideal para Tom. El tamaño y el tipo de sangre coincidían, y el donante era joven, de tan solo 16 años. El corazón del donante era el de Jonathan, el nieto tan querido de Tom. Unas horas antes, ese día, Jonathan había fallecido al impactar un tren contra el auto en el que él viajaba. Cuando visité a Tom y a Donna en el hospital, estaban destrozados. Es difícil imaginar por lo que estaban pasando, sabiendo que la vida de Tom podría alargarse si se usaba el corazón de su nieto. Al principio, se negaron a considerar el ofrecimiento del corazón que le hacían los afligidos padres de Jonathan, su hija y su yerno. Sin embargo, Tom y Donna sabían que Jonathan tenía muerte cerebral, y lograron entender que sus oraciones, pidiendo un donante de corazón, no habían causado el accidente de Jonathan. Sabían que esta era una dádiva que podía bendecir a Tom en este momento de necesidad. Se dieron cuenta de que algo bueno podía salir de esa tragedia. El procedimiento del trasplante fue exitoso. Después de eso, Tom fue un hombre diferente. El cambio fue más allá de una mejora en su salud o incluso de sentir gratitud. Él me dijo que todas las mañanas reflexionaba sobre Jonathan, sobre su hija y su yerno, sobre la dádiva que él había recibido y lo que esa dádiva había implicado. Aun cuando seguía dando muestras de su buen humor, yo observaba que Tom era más solemne, más considerado y bondadoso de corazón. Tom vivió unos trece años más después del trasplante, años que de otra manera no habría tenido. Su obituario decía que esos años le permitieron bendecir con generosidad y amor la vida de su familia y de otras personas. Él hizo muchas obras de beneficencia en privado y fue un ejemplo de optimismo y determinación. Al igual que Tom, nosotros hemos recibido dádivas que no podíamos adquirir por nosotros mismos, dones de nuestro Padre Celestial y de Su Hijo, incluyendo la redención por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Hemos recibido vida en este mundo. Recibiremos vida física en la vida venidera y salvación y exaltación eterna si así lo elegimos, todo gracias a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Cada vez que utilizamos, o nos beneficiamos, o incluso pensamos en estos dones, deberíamos considerar el sacrificio, la generosidad y la compasión de quienes nos los han brindado. Sentir reverencia por los dadores hace más que volvernos agradecidos. Reflexionar en sus dones puede transformarnos. Una transformación extraordinaria fue la de Alma Hijo. Mientras Alma iba aquí y allá revelándose contra Dios, se le apareció un ángel. Con voz de trueno, el ángel reprendió a Alma por perseguir a la iglesia, granjeándose el corazón del pueblo. El ángel añadió esta admonición. Ve y recuerda la cautividad de tus padres, y recuerda cuán grandes cosas Dios ha hecho por ellos. De todas las exhortaciones posibles, esta fue la que el ángel recalcó. Alma se arrepintió y recordó. Posteriormente compartió la admonición del ángel con su hijo Elamán. Alma le aconsejó, quisiera que hiciéseis lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio, y nadie podía rescatarlos salvo que fuese el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y el desierto los libró en sus aflicciones. Alma dijo, sencillamente, pongo mi confianza en Él. Alma entendía que por recordar el rescate del cautiverio y el sostén en tribulaciones y dificultades de todas clases, llegamos a conocer a Dios y la seguridad de sus promesas. Pocos de nosotros hemos tenido una experiencia tan dramática como la de Alma. Sin embargo, nuestra transformación puede ser igual de profunda. El Salvador prometió desde tiempos antiguos, Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. El Salvador resucitado dijo a los nefitas cómo empezaría la transformación. Él identificó una característica fundamental en el plan de nuestro Padre cuando dijo, Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. Y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres. ¿Qué se requiere para ser atraídos al Salvador? Consuderen la sujeción de Jesucristo a la voluntad de Su Padre. Su victoria sobre la muerte. ¿Cómo tomó sobre sí los pecados y errores de ustedes? ¿Cómo recibió el poder del Padre para interceder por ustedes y la redención definitiva que Él hace de ustedes? ¿No son estas cosas suficientes para ser atraídos a Él? Para mí, lo son. Jesucristo espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos, limpiarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos, a ustedes y a mí. Estas verdades deben darnos un corazón nuevo e impulsarnos a elegir seguir el Padre y a Jesucristo. Sin embargo, aún un corazón nuevo puede estar muy propenso a desviarse y desechar al Dios que amamos. Para luchar contra esta tendencia, debemos considerar todos los días los dones que hemos recibido y lo que estos conllevan. El rey Benjamín aconsejó, quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y su bondad y longanimidad para con vosotros. Si lo hacemos, calificamos para las bendiciones del cielo. Reflexionar sobre la bondad y misericordia de Dios nos ayuda a llegar a ser más receptivos espiritualmente. A su vez, una mayor sensibilidad espiritual nos permite conocer la verdad por el poder del Espíritu. Esto incluye un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. Saber que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador personal, y aceptar que Su Evangelio ha sido restaurado en estos últimos días. Cuando recordamos la grandeza de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo y lo que han hecho por nosotros, no dejaremos de apreciarlos. Así como Tom no dejó de apreciar el corazón de Jonathan. De una manera feliz y reverente, Tom recordó cada día la tragedia que le prolongó la vida. En medio de la emoción de saber que podemos ser salvos y exaltados, debemos recordar que la salvación y la exaltación se pagó a un alto precio. Podemos ser felices y reverentes al reconocer que sin Jesucristo estamos condenados, pero con Él podemos recibir el don mayor que el Padre puede dar. De hecho, esta reverencia nos ayuda a disfrutar la promesa de vida eterna en esta vida. Y finalmente, vida eterna, sí, gloria inmortal en el mundo venidero. Cuando consideramos la bondad de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, nuestra confianza en ellos aumenta. Cambian nuestras oraciones porque sabemos que Dios es nuestro Padre y que somos Sus hijos. No buscamos cambiar Su voluntad, sino alinear nuestra voluntad con la Suya y asegurar bendiciones que Él nos quiere dar, siempre y cuando las pidamos. Anhelamos ser más mansos, más puros, firmes, más como Cristo. Estos cambios nos hacen dignos de más bendiciones celestiales. Al reconocer que toda buena cosa viene de Jesucristo, nos comunicaremos más eficazmente con otros en cuanto a nuestra fe. Tendremos valor cuando afrontemos tareas y circunstancias aparentemente imposibles. Fortaleceremos nuestra resolución de guardar los convenios que hemos hecho de seguir al Salvador. Seremos llenos del amor de Dios. Querremos socorrer a los necesitados sin juzgarlos. Amaremos a nuestros hijos y los criaremos en rectitud. Retendremos la remisión de nuestros pecados y nos regocijaremos siempre. Estos son los frutos extraordinarios de recordar la bondad y misericordia de Dios. En cambio, el Salvador advirtió, Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas. No creo que Dios se ofenda cuando nos olvidamos de Él. Más bien, creo que se siente decepcionado. Él sabe que nos hemos privado la oportunidad de allegarnos a Él, al recordarle y recordar su bondad. Entonces nos perdemos que Él se allegue más a nosotros y las bendiciones específicas que Él ha prometido. Los invito a que recuerden cada día la grandeza del Padre Celestial y de Jesucristo y lo que ellos han hecho por ustedes. Dejen que su reflexión sobre su bondad una más firmemente su corazón al de ellos. Mediten sobre su compasión y sentirán más sensibilidad espiritual y llegarán a ser más como Cristo. Contemplar su empatía les ayudará a continuar fieles hasta el fin, hasta que sean recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Nuestro Padre Celestial, refiriéndose a Su Hijo amado, dijo, Escúchalo. A medida que actúen conforme a esas palabras y lo escuchen, Recuerden, llenos de gozo y de reverencia, que el Salvador ama restaurar lo que ustedes no pueden restaurar, que Él ama sanar heridas que ustedes no pueden sanar, que Él ama reparar lo que ha sido roto irreparablemente, que Él compensa por cualquier injusticia infligida sobre ustedes, y que Él ama sanar permanentemente aún los corazones rotos. Al reflexionar sobre los dones de nuestro Padre y de Jesucristo, he llegado a conocer Su infinito amor y Su compasión incomprensible por todos los hijos del Padre Celestial. Este conocimiento me ha cambiado la vida, y los cambiará a ustedes también. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después de revisar el informe de un examen físico, me enteré que debía efectuar ajustes a mi estilo de vida. Para ayudarme, mi médico me recetó un plan de nutrición y ejercicio que si yo decidía seguirlo, me transformaría en una persona más sana. Si cada uno nos sometiéramos a un examen espiritual, ¿qué aprenderíamos de nosotros? ¿Qué ajustes señalaría nuestro médico espiritual? Para que nos convirtamos en quienes necesitamos ser, es esencial que sepamos qué hacer y hacer lo que sabemos. Jesucristo es el médico. Mediante Su expiación, Él venda nuestras heridas, toma sobre Sí nuestras enfermedades, y sana nuestro corazón quebrantado. A través de Su gracia, nuestras debilidades pueden hacerse fuertes. Él nos invita a seguirlo al aprender de Él, escuchar Sus palabras y caminar en la mansedumbre de Su espíritu. Él ha prometido ayudarnos en este proceso de conversión, el cual nos transforma y brinda felicidad eterna. El Salvador nos ha dado el Libro de Mormón como una herramienta poderosa para ayudar en la conversión. Dicho Libro proporciona nutrición espiritual, prescribe un plan de acción y nos conecta con el Espíritu Santo. Contiene la Palabra de Dios con claridad y nos habla de nuestra identidad, propósito y destino. Junto con la Biblia, testifica de Jesucristo y enseña cómo podemos conocer la verdad y llegar a ser como Él. El hermano Zopolo tenía 58 años cuando conoció el Evangelio restaurado de Jesucristo. Cuando lo conocí, había estado sirviendo como presidente de rama durante varios años, pero me enteré de que nunca había leído el Libro de Mormón porque aún no estaba disponible en su lengua materna, el birmano. Cuando le pregunté cómo sabía que el libro era verdadero, sin haberlo leído, respondió que había estudiado el Libro ilustrado historias del Libro de Mormón todos los días mirando las ilustraciones, usando un diccionario para traducir las palabras en inglés y tomando notas de lo que aprendía. Él explicó, Cada vez que estudiaba, oraba en cuanto a lo que aprendía y sentía paz y gozo. Mi mente estaba clara y mi corazón se ablandaba. Sentí que el Espíritu Santo me testificaba que era verdad. Yo sé que el Libro de Mormón es la Palabra de Dios. Al igual que este hermano, nosotros podemos estudiar el Libro de Mormón de acuerdo con nuestras circunstancias. Cuando deseamos creer y meditar en sus enseñanzas, podemos preguntarle a Dios con fe si las enseñanzas son verdaderas. Si somos sinceros en nuestro deseo de saber y tenemos una verdadera intención de actuar, Él nos responderá a través del Espíritu Santo. Es a través del poder del Espíritu Santo que conoceremos la verdad de todas las cosas. Cuando obtenemos un testimonio del Libro de Mormón, sabremos por el mismo poder que Jesucristo es el Salvador del mundo, que José Smith es su profeta y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es su iglesia restaurada. Cuando era joven y comenzaba mi servicio misional, abordé un avión que se dirigía a Australia, sintiéndome muy solo, ansioso e inadecuado, pero habiéndome comprometido a servir, necesitaba seguridad de que lo que creía era verdad. Oré y leí las Escrituras con ahínco, pero a medida que avanzaba el vuelo, mis dudas se intensificaban y mi estado físico se deterioraba. Después de esforzarme durante varias horas, un azafato vino por el pasillo y se detuvo junto a mi asiento. Tomó de mis manos el Libro de Mormón que yo estaba leyendo. Miró la portada y dijo, ¡Este es un gran libro! Me devolvió el libro y siguió caminando. Nunca más lo volví a ver. Mientras sus palabras resonaban en mis oídos, escuché y sentí en mi corazón, ¡Estoy aquí y sé dónde estás! ¡Haz lo mejor que puedas, porque yo me encargaré del resto! En ese avión sobre el Océano Pacífico, recibí un testimonio a través de mi estudio del Libro de Mormón y los susurros del Espíritu Santo de que mi Salvador sabía quién era yo y que el Evangelio era verdadero. El élder David Abednar enseñó, El saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al Evangelio es la esencia de la conversión. La conversión requiere que seamos hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores. El plan de acción del Señor para nosotros, la doctrina de Cristo, se enseña con la mayor claridad en el Libro de Mormón. Este plan incluye, primero, ejercer fe en Jesucristo al confiar en Él, guardar Sus mandamientos y saber que Él nos ayudará. Segundo, arrepentirnos a diario de nuestras faltas y experimentar gozo y paz cuando Él nos perdona. El arrepentimiento requiere que perdonemos a los demás y nos ayuda a avanzar. El Salvador ha prometido perdonarnos tantas veces como nos arrepintamos. Tercero, hacer y guardar convenios con Dios a través de ordenanzas como el bautismo. Esto nos mantendrá en la senda de los convenios que conduce a Él. Cuarto, recibir el don del Espíritu Santo. Este nos permite tener la compañía constante de Aquel que nos santifica, consuela y guía. Quinto, perseverar hasta el fin al seguir adelante con firmeza mientras nos deleitamos en la Palabra de Cristo. Al deleitarnos en el Libro de Mormón y aferrarnos a Sus enseñanzas, podemos vencer las tentaciones y recibir guía y protección durante toda la vida. Al poner en práctica la doctrina de Cristo en nuestra vida, venceremos la inercia que impide el cambio y el miedo que frustra la acción. Recibiremos revelación personal, ya que el Espíritu Santo os mostrará todas las cosas que debéis hacer, y las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Durante 20 años, el hermano Juan Yun Kong luchó contra el alcohol, los cigarrillos y el juego compulsivo. Cuando supo acerca de Jesucristo y su Evangelio restaurado, el hermano Juan quiso cambiar por el bien de su joven familia. Su mayor desafío era el tabaco. Era un fumador empedernido y trató de dejarlo muchas veces sin éxito. Un día, estas palabras del Libro de Mormón se quedaron en su mente, con un corazón sincero, con verdadera intención. Aunque sus intentos anteriores habían fracasado, sintió que tal vez podría cambiar con la ayuda del Padre Celestial y Jesucristo. Los misioneros unieron su fe a la de Él y proveyeron un plan de acción de estrategias prácticas, junto con fuertes dosis de oración y estudio de la Palabra de Dios. Con sinceridad y verdadera intención, el hermano Juan actuó con fiel determinación y descubrió que al concentrarse más en los nuevos hábitos que deseaba desarrollar, tal como estudiar el Libro de Mormón, se centraba menos en los hábitos que quería perder. Al recordar su experiencia de hace 15 años, comentó, Al poner en práctica las enseñanzas del Libro de Mormón, la vida del hermano Juan se ha transformado y él se ha convertido en un mejor esposo y padre. El presidente Russell M. Nelson prometió, Si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el Libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Queridos amigos, el Libro de Mormón es la Palabra de Dios, y nos acercaremos más a Él si lo estudiamos. Al experimentar con sus palabras, obtendremos un testimonio de su veracidad. Conforme vivamos constantemente de acuerdo con sus enseñanzas, dejaremos de tener deseos de hacerlo malo. Nuestro corazón, semblante y naturaleza serán transformados para volvernos más semejantes al Salvador. comparto mi testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador, Redentor y Amigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los que nos han hablado esta tarde, así como la hermosa música proporcionada. Les recordamos que la sesión del sábado por la noche comenzará a las 18 horas, hora de Salt Lake City. La transmisión previamente grabada de música y palabras de inspiración se emitirá mañana por la mañana de nueve y media a diez de la mañana, hora de Salt Lake City. La sesión de la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. El último discursante de esta sesión será el élder Gary Stevenson del Cuórum de los Doce Apóstoles. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando ¡Oh Dios de Israel! La última oración la ofrecerá el élder Rubén B. Aliahud de los setenta. Remontémonos a la calurosa tarde del veinticuatro de julio de mil ochocientos cuarenta y siete. Alrededor de las dos de la tarde, luego de un difícil viaje de ciento once días y con ciento cuarenta y ocho miembros de la iglesia que formaban el primer grupo en dirigirse hacia el oeste, Brigham Mian, el entonces presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles, enfermo y débil a causa de la fiebre propia de las montañas, entró en el valle del lago Salado. Dos días más tarde, mientras se recuperaba de su enfermedad, Brigham Mian dirigió a varios miembros del Cuórum de los Doce y a otras personas en una expedición con el fin de explorar. William Clayton lo registró así. A unos mil doscientos metros al norte del campamento, llegamos a una hermosa meseta, llana e inclinada ligeramente hacia el oeste. Mientras inspeccionaba el lugar con el grupo, Brigham Mian se detuvo de repente y golpeó con su bastón la tierra exclamando, aquí estará el templo de nuestro Dios. Uno de sus acompañantes era el élder Wilford Goodruth, quien dijo que esa declaración lo atravesó como un relámpago y clavó una rama en la tierra para marcar la huella que dejó el bastón del presidente Young. Se escogieron unas 16 hectáreas para el templo y se decidió que la ciudad debía construirse formando un cuadrado perfecto al norte y al sur, al este y al oeste, y que el templo debió ocupar el lugar central. En la Conferencia General de abril de 1851, los miembros de la iglesia votaron unánimemente para sostener la moción de construir un templo en el nombre del Señor. Dos años más tarde, el 14 de febrero de 1853, Heber C. Kimball dedicó ese lugar en una ceremonia pública a la que asistieron varios miles de santos y se dio la primera palada de los cimientos del templo. Meses después, el 6 de abril, se colocaron y dedicaron las enormes piedras angulares del templo en unas elaboradas ceremonias que incluyeron bastoneros y bandas de marcha y una procesión encabezada por líderes de la iglesia desde el antiguo tabernáculo hasta el terreno del templo y se ofrecieron discursos y oraciones en cada una de las cuatro piedras. En la ceremonia de la palada inicial, el presidente Young recordó que había tenido una visión al pisar por primera vez ese lugar cuando inspeccionaban el terreno del valle y declaró, Supe entonces, así como sé ahora, que este era el terreno en el que se debía erigir un templo. El lugar se encontraba ante mí. Diez años después, Brigham Young hizo la siguiente declaración profética durante la Conferencia General de Octubre de 1863. Quiero ver el templo edificado de manera que resista durante todo el milenio. Este no será el único templo que construyamos. Habrá cientos de templos edificados y dedicados al Señor. Este templo será conocido como el primer templo edificado en las montañas por los santos de los últimos días. Quiero que ese templo se erija como un orgulloso monumento a la fe, la perseverancia y la laboriosidad de los santos de Dios en las montañas. Unos años más tarde, en la Conferencia General, Brigham Young reiteró, Hemos comenzado un templo que quiero que resista mil años cuando la tierra repose. Al repasar este breve relato, me maravilla la evidencia de Brigham Young. En primer lugar, al asegurarse de que, en la medida de lo posible y con los métodos de construcción disponibles en esa época y lugar, el templo de Salt Lake se construyera de forma que pudiera resistir durante todo el milenio y, en segundo lugar, al profetizar acerca de la proliferación de futuros templos en todo el mundo, incluso por centenares. Al igual que Brigham Young, nuestros profetas actuales inspeccionan el templo de Salt Lake y al resto de los templos con mucho cuidado. A lo largo de los años, la primera presidencia ha deliberado en consejo, ocasionalmente con el obispado presidente, para asegurarse de que los cimientos del templo de Salt Lake sean sólidos. Cuando yo prestaba servicio en el obispado presidente, a petición de la primera presidencia, hicimos una inspección general de las instalaciones del templo de Salt Lake, que incluía una evaluación de los últimos avances en las técnicas de diseño y construcción antisísmicas. Estas son partes de la evaluación que se presentó en aquel entonces a la primera presidencia. En el diseño y la construcción del templo de Salt Lake, se utilizaron los mejores recursos de ingeniería, mano de obra especializada, materiales de construcción, mobiliario y otros recursos disponibles de esa época. Desde su dedicación en 1893, el templo ha permanecido firme y ha constituido un emblema de fe y esperanza y una luz para las personas. Se ha tenido sumo cuidado en manejar, limpiar y mantener el templo en buenas condiciones. El exterior de granito y los travesaños y las vigas de soporte del suelo interior se encuentran en buen estado. Hay estudios recientes que confirman que el lugar escogido por Brigham Young para el templo tiene un suelo muy bueno y cualidades de compactación excelentes. Como conclusión, la evaluación determinaba que se necesitaban reparaciones y mejoras habituales para renovar y actualizar el templo, incluso la cubierta exterior y las áreas superficiales, los sistemas obsoletos de servicios públicos y las zonas del bautisterio. No obstante, se recomendó también que se considerara una mejora antisísmica más exhaustiva que debía realizarse empezando en los cimientos del templo y hacia arriba. Como recordarán, el presidente Brigham Young participó personalmente y con gran detalle en la construcción de los cimientos originales del templo que han sido de gran utilidad para éste desde su finalización hace 127 años. El nuevo paquete de mejoras antisísmicas propuesto para el templo utilizaría una tecnología de aislamiento de la base, algo que no se podía imaginar en el momento de su construcción. Se considera que estas mejoras representan la ingeniería más novedosa y avanzada para la protección contra terremotos. Esta tecnología de desarrollo reciente comienza en los mismos cimientos del templo y aporta una sólida defensa contra daños en un terremoto. Básicamente, refuerza estructuralmente el templo para que se mantenga firme aunque el terreno y su entorno se vean sometidos a un terremoto impactante. La primera presidencia anunció el año pasado que en la renovación del templo se utilizaría esa tecnología. Bajo la dirección del Obispado Presidente, la construcción comenzó hace unos meses en enero de 2020. Se calcula que se terminará en unos cuatro años aproximadamente. Cuando contemplo los próximos cuatro años de la vida de este hermoso, noble, exaltado e impresionante templo de Salt Lake, los imagino como un tiempo de renovación más que un tiempo de clausura. De manera similar, podríamos preguntarnos ¿en qué forma esa extensa renovación del templo de Salt Lake podría inspirarnos a experimentar nuestra propia renovación, reconstrucción, renacimiento o restauración espiritual? Una mirada introspectiva podría revelar que también nosotros y nuestras familias podríamos beneficiarnos de realizar una labor necesaria de mantenimiento y renovación e incluso mejoras antisísmicas. Podríamos iniciar ese proceso preguntándonos ¿cómo son mis cimientos? ¿Cuáles son los componentes de las piedras angulares de paredes gruesas y estables y sólidas que forman parte de mis cimientos personales en los que se apoya mi testimonio? ¿Cuáles son los elementos fundacionales de mi carácter espiritual y emocional que nos permitan a mí y a mi familia permanecer firmes e inamovibles e incluso resistir los impactantes y tumultuosos terremotos que con certeza tendrán lugar en nuestra vida? Los acontecimientos similares a un terremoto suelen ser difíciles de predecir y se presentan en distintos niveles de intensidad. Batallar contra preguntas o dudas, afrontar la aflicción o la adversidad o esforzarse por superar ofensas personales relacionadas con líderes, miembros, doctrina o normas de la iglesia. La mejor defensa contra todo ello se encuentra en nuestros cimientos espirituales. ¿Cuáles podrían ser las piedras angulares espirituales de nuestra vida personal y familiar? Quizás sean los principios simples, sencillos y preciados de vivir el evangelio, la oración familiar, el estudio de las escrituras, la asistencia al templo, el libro de mormón y el aprendizaje del evangelio por medio de ven sígueme y la noche de hogar. Otros recursos útiles para reforzar sus cimientos espirituales podrían incluir los artículos de fe, la proclamación sobre la familia y el Cristo viviente. Para mí, los principios incluidos en las preguntas que se analizan como parte de la obtención de una recomendación para el templo constituyen una sólida base para un cimiento espiritual, en particular las primeras cuatro preguntas. Las considero piedras angulares espirituales. Obviamente, estamos familiarizados con esas preguntas que el presidente Russell M. Nelson nos leyó una por una en la última conferencia general. Uno, ¿tiene fe en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo y tiene un testimonio de ellos? Dos, ¿tiene un testimonio de la expiación de Jesucristo y de la función que Él tiene como Salvador y Redentor? Tres, ¿tiene un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo? Cuatro, ¿apoya al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como el profeta evidente y revelador y lo reconoce como la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio? ¿Pueden ver cómo podrían considerar que estas preguntas son elementos valiosos para sus cimientos personales que sirvan de ayuda para edificarlos y reforzarlos? Pablo enseñó a los Efesios acerca de una iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Uno de los mayores gozos de mi vida es poder conocer a miembros de la iglesia de todo el mundo que son ejemplos vivientes de la fe en Jesucristo y en su evangelio y sentirme inspirado por ellos. Han establecido cimientos personales sólidos que les permiten resistir con una comprensión constante y un gozo profundo y perdurable los terremotos que han sacudido su vida. Para reflejar esto de una manera más personal hace poco hablé en el funeral de una hermosa enérgica y joven esposa y madre que también era amiga de nuestra familia. Ella era una decidida jugadora de fútbol de primera división cuando conoció y se casó a su esposo quien estudiaba odontología. Fueron bendecidos con una hermosa y precoz hija. Ella se enfrentó valientemente a varios tipos de cáncer durante seis difíciles años. A pesar de la aflicción emocional y física que siempre estaba presente en su vida ella confiaba en su amoroso padre celestial y con frecuencia muchos de sus seguidores en las redes sociales citaban una frase por la que era muy conocida Dios está en los detalles. En una de sus publicaciones en las redes sociales escribió que alguien le había preguntado ¿cómo puedes seguir teniendo fe con todo el dolor que te rodea? Ella respondió firmemente con estas palabras porque la fe es lo que me hace seguir adelante en estos oscuros momentos. Tener fe no significa que no te vaya a ocurrir nada malo. Tener fe me permite creer que de nuevo habrá luz y esa luz será incluso más brillante porque he caminado a través de la oscuridad. Por mucha oscuridad que haya presenciado a lo largo de los años he sido testigo de mucha más luz. He visto milagros, he sentido la presencia de ángeles, he sabido que mi Padre Celestial me sostenía. No hubiera experimentado nada de eso si la vida fuera fácil. Quizá desconozca el futuro de esta vida, pero no es así con mi fe. Si escojo no tener fe, estoy escogiendo caminar únicamente en la oscuridad porque sin fe lo único que queda es oscuridad. Su inquebrantable testimonio de fe en el Señor Jesucristo, en sus palabras y en sus actos, fue una inspiración para los demás. Aunque su cuerpo estaba débil, elevó a otros para que fueran más fuertes. Al igual que esta hermana, pienso en otros innumerables miembros de la iglesia, guerreros como ella, que caminan cada día con fe, esforzándose por ser discípulos verdaderos e inmutables de nuestro Salvador Jesucristo. Aprenden de Cristo, predican de Cristo y se esfuerzan por imitarlo, ya sea que los días de su vida se encuentren sobre un terreno firme o movedizo, saben que sus cimientos son fuertes e inamovibles. Ellos son las maravillosas almas a quienes os promete vuestro defensor. Ellos son quienes entienden el profundo significado de la letra del himno, qué firmes cimientos, oh santos de Dios. Me siento infinitamente agradecido por poder caminar entre aquellos que han preparado unos cimientos espirituales dignos del nombre de santos y que se encuentran suficientemente fuertes y seguros como para aguantar las muchas conmociones de la vida. Creo que no puedo exagerar la importancia que tienen tales cimientos en nuestra vida personal. Esta verdad se enseña a nuestros niños de la primaria, aun cuando sean muy pequeños. En roca el hombre sabio construyó y la lluvia descendió y la lluvia cayó y todo se inundó y la casa en la roca se quedó. Las escrituras refuerzan en esta doctrina fundacional. El Salvador enseñó al pueblo del continente americano y si hacéis siempre estas cosas benditos sois porque estáis edificados sobre mi roca pero aquellos que de entre vosotros hagan más o menos que esto no están edificados sobre mi roca sino sobre un cimiento arenoso y cuando caiga la lluvia y vengan los torrentes y soplen los vientos y den contra ellos caerán. Los líderes de la iglesia esperan sinceramente que las importantes renovaciones del templo de Salt Lake contribuyan a que se cumplan el deseo de Brigham Young de ver el templo edificado de manera que resista durante todo el milenio. Durante los próximos años ruego que estas mejoras que hagamos en el templo nos conmuevan e inspiren individualmente y en familia para que también nosotros metafóricamente estemos edificados de manera que resistamos durante todo el milenio. Así lo haremos conforme llevemos a cabo el encargo del apóstol Pablo de ir atesorando para nosotros un buen fundamento para el tiempo que está por venir. Que echemos mano de la vida eterna. Ruego fervientemente que nuestros cimientos espirituales sean seguros, que nuestro testimonio de la expiación de Jesucristo y de su función como nuestro Salvador y Redentor se convierta en nuestra principal piedra angular. En su nombre, sí, Jesucristo. Amén. 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 Nuestro amado Padre Celestial, al concluir esta sesión de la Conferencia General, te damos gracias con el corazón lleno de gozo por las cosas que hemos oído y, más importante, por las cosas que hemos sentido. Al inicio de esta sesión, pedimos que tu Espíritu estuviera con nosotros y que aprendiéramos. Y tú has respondido nuestra oración. Estamos muy agradecidos por aquellos que fueron relevados y que han sido llamados a tu servicio el día de hoy en esta conferencia. Rogamos que los bendigas a cada uno. Te damos gracias por vivir en esta época de desafíos y de días maravillosos. Época en que los cielos están abiertos otra vez. Sí, estamos agradecidos por una época en que profetas vivientes y reveladores han sido llamados para dirigir tu iglesia y a tu pueblo. Estamos tan agradecidos por el don del Libro de Mormón, porque junto a la Biblia son una gran bendición en nuestra vida. Y ahora, Padre Celestial, te expresamos nuestro amor. Padre, te amamos tanto. Nuestro corazón, nuestras manos y nuestra voluntad están a tus pies. Ayúdanos a seguirte al esforzarnos por vivir de una manera más santa y más elevada al rededicar nuestra vida a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual Número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. La música para esta sesión es un servicio público de Bonneville Distribution. La música para esta sesión es un servicio público de Bonneville Distribution.